Gracias por continuar con más de Cyberspace, y ahí estábamos escuchando buenísimos temas de Alex Zurdo. Señores, mañana en concierto aquí en Managua. Alex Zurdo, originario de Puerto Rico, uno de los artistas más populares de la música cristiana, ya está con nosotros. Lo prometido es deuda. Está con nosotros. Bienvenido, Alex. Qué gusto tenerte por acá. Gracias a ti por la oportunidad. Acabaste de llegar a Nicaragua. Llegando, todavía con olor a avión. Que se los bendiga a todos los que están en su interés. Cansadito. Un poco, un poco, pero con ganas de... Tenemos como por quinta vez en Nicaragua, ¿no? Sí, ya creo que es la quinta vez, y siempre es un honor regresar a Nicaragua. Alex, estamos súper entusiasmados y alegrísimos por tu nuevo éxito. Has sido nominado a los Grammy 2019. ¿Cómo te sentís? Súper contento. Agradecido con Dios, primeramente. ¿Qué te digo? La noticia nos tomó de sorpresa. No hacemos música, y lo digo con mucho respeto. Nuestro norte no es ganarnos un premio, pero nunca está de más un reconocimiento. Y este reconocimiento, que es el máximo premio a la música. Y bueno, y ser dentro de la categoría el único urbano, pues también es otra barrera rota. Así que le damos la gloria a Dios por eso y gracias a nuestro equipo de trabajo. Ahora venís acá, no venís solo. Venís acompañado con tu banda también, que mañana vas a estar con tu banda en concierto. Gracias a Dios, mañana estamos en concierto, conectándonos con Dios y con su palabra. Esto va a ser zona 7, se llama zona 7 el lugar. Vamos a estar a las 2 de la tarde compartiendo un ratito con la gente, que llegue. No mucho, porque tenemos que prepararnos para el concierto. Las puertas abren a las 6 de la tarde y comenzamos el concierto entonces a las 7 de la noche. Alex, la gente está súper entusiasmada con tu llegada a Nicaragua. Muchos de ellos quieren. Tu autógrafo el día de mañana. ¿Vas a tener algún tiempito? Sí, por eso, a las 2 de la tarde, allí mismo en zona 7, en el lugar del evento, estaremos un ratito. No sé si abarquemos a todo el mundo, porque como te dije, hay que hacer pruebas de sonido y prepararnos. Pero sí vamos a estar compartiendo un rato y eventualmente abrimos puertas a las 6, para entonces dar inicio a las 7. Acabas de estrenar tu más reciente tema musical, ¿no? Sí, sí, de hecho ya tiene una semana y un par de días el remix de ese tema nuevo, que ya tiene un mes, se titula ¿Para qué preguntan? No sé si acá lograron ver los que están acá acompañándonos en los estudios. Ya se lo saben, te cuento, después se lo van a cantar. Pero sí, le hicimos el remix, ha tenido buena aceptación, buenísima. Estuvo en tendencia aquí en Nicaragua también, cuando lo estrenamos y el remix también hizo tendencia en YouTube. Así que el remix lo hicimos con Redimidos y Alejandro. Ustedes saben quién es Alejandro, la mayoría de ustedes. Y bueno, ¿qué te digo? Yo creo que va directo al corazón y como dice la canción al final, se tenía que decir y se dijo. Llevas muchísimos años de trayectoria artística. Tampoco así, ok, espérate. Bájale. Se tenía que decir y se dijo. Oigan, algo de lo que la gente te recuerda bastante y dicen que te identifica es que al momento de componer tus canciones, que sos bien observador con la gente, con tu entorno y que eso te inspiras también al momento de componer. Bueno, sí, obviamente, todo autor de su propia letra, creo que eso es una característica que tiene que tener muy presente. A mí me apasiona escribir, honestamente, y me gusta saber de todo un poquito. Eso me ayuda mucho. ¿Esperabas ser un artista súper reconocido? Pues la verdad es que no. Yo creo que, ¿qué te digo? Por eso es que la Biblia es clara, que vamos de gloria en gloria. Y lo bueno de esto es que tengo una cobertura que me ayuda a mantener los pies en la tierra. Porque honestamente yo hacía esto por pasatiempo. La música, cuando era más joven, ¿ok? Cuando era más joven, la hacía como pasatiempo, pero a Dios le dio la gana de, pues, expandirnos. Claro. Jamás y nunca pensé estar frente a miles de personas cantando nuestras canciones y jamás pensé que de un cuartito donde yo hacía mi música, que la gente quizás se imagina que tengo un estudiazo del tamaño de este estudio, pero si supieran que lo que tengo es un cuartito pequeño, que con mucha humildad preparamos y ahí Dios nos inspira, hacemos nuestra música y para mí es un sueño lo que estoy viviendo. Y desde ese cuartito le llegas a los corazones de muchísima gente, Alex. Amén, amén, así es. Hay muchas personas en redes sociales, señores, que están haciendo preguntas directamente, pues, dirigidas a un absurdo. ¿Qué dicen ustedes? Si entramos a las redes sociales de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, vamos a ver si Charlie nos avisa cuando ya esté listo. La gente, pues, está súper entusiasmada con tu llegada, te está dando la bienvenida. Y hay algunas preguntitas también que te están realizando. Así que vamos a entrar en este momento al fanpage de Voz TV para leer sus comentarios. Adelante, chicos. Alex Zurdo, señores, nominado a los Latin Grammy 2019. Comentanos cuál es tu tema favorito y si querés hacerle alguna pregunta. Vamos a bajar ahí. Miren, ahí está la fotografía de Alex Zurdo, el flayer de los Latin Grammy. ¿Qué nos dice por acá? Dios bendiga, dice, grandemente la vida de este gran artista. Fue una de las personas que me inspiró para seguir a Dios. Me gustaría el tema Intentemos Algo. Perfecto. Ya ahí estuvimos programando buena música. Bajemos. Tal vez nos avisan, nos señalan los temas y las preguntas que van dirigidas a Alex por acá. Bienvenido a nuestra bella nación Nicaragua, dice Juliette. Aurora, dice, súper el mejor. Quisiera ir a su concierto. Dice, me encanta. Doña Religión. Y pregúntale, dice, ¿en quién se inspiró? Alex. A la gente le gusta el problema. No me inspire nadie. Es simplemente, como bien dije en el concierto pasado que tuvimos en Puerto Rico, y dondequiera que lo pueda interpretar, lo tengo que dejar claro. Es una canción dirigida a una mentalidad, una forma de pensamiento que durante tanto tiempo ha tenido la iglesia estancada. Es una invitación y exhortación a los jóvenes a escudriñar las escrituras, a que no crean todo lo que le dicen. Así es. Porque el hecho de que, si tú me preguntas, ¿y por qué tú crees eso? Porque fulano me lo dijo, entonces... Yo no voy a creer lo que vos crees, Alex. Claro. Entonces, por eso es bueno uno buscar, escudriñar, y que el Espíritu Santo sea el que redargüe a uno y que lo dirija. Así que, esa canción no fue basada en ninguna persona, o ninguna viejita. Todo el mundo pone como que... Escuchen bien, ¿eh? Vamos a seguir leyendo los comentarios, chicos, a ver qué más están de curiosos ustedes. Bello Alex Surdo dice, sus canciones me llenan de alegría, como alaba a Dios. Le preguntaría, dice Martín, además del gran testimonio que representa en su estilo de vida, como cristiano, ¿qué es lo más duro para él superar? O si siente que Dios lo ha hecho pasar por el mismo proceso hasta superarlo. Bueno, te puedo decir como padre que soy ahora, lo más difícil que se me hace y que estamos trabajando en eso, porque a mí me encanta lo que yo hago, a mí me encanta la música. El detalle es que mi ministerio o mi carrera no puedo convertirla en mi Dios. Lo hago para Dios, pero no la puedo convertir en mi Dios, no sé si me entiende. Cuando convierto lo que hago en mi Dios, dejo de darle prioridad a las cosas que verdaderamente son importantes. Ojo, no estoy diciendo que estoy hablando de Dios, me refiero a lo que hago para Dios, como puede ser el trabajo de cada quien. Esto no solamente para cristianos, esto es para todos. Todo aquel que tenga un hogar y no sepa balancear el tiempo, se corre el peligro en darle más énfasis a otras cosas que no merecen el tiempo, que por ejemplo tu hogar, cuando digo tu hogar me refiero a tu esposa, tu matrimonio, tus hijos, ¿me entiende? De la familia, entonces eso es lo que me ha tomado un poquito más de, he tenido que hacer ajustes. Me encanta viajar, me encanta predicar la palabra, pero ahora mismo si me van a escoger entre montarme en un avión y quedarme con mi hijo en el parque, te quedas con tu vida. Claro, definitivo. Pero bueno, ya estás acá para llegarle a más corazones de la gente. Chicos, tenemos más preguntas, vamos a seguir leyendo en Facebook, porque luego reclaman y dicen, Ay, Karen, no le hice mi pregunta. A ver si entramos nuevamente a las redes sociales de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Queremos decirle que también en Instagram nos estaban realizando algunas preguntas dirigidas para Alex y definitivamente no queremos dejar pasar esta oportunidad de leerlas. Por acá dice, ¿por qué te gustó el género reggaetón, bueno, urbano, para cantarle a Dios, Alex? Bueno, desde pequeño siempre he sido seguidor de la música rap. Me acuerdo que teniendo nueve años, diez años aproximadamente, tan pronto salíamos de la hora de almuerzo, ni siquiera almorzábamos, más bien salíamos del salón de clases a reunirnos en una esquina como siete, ocho muchachos y hacer lo que le llaman el famoso freestyle, el que uno empezaba a hacer la pista con la boca y otro empezaba a improvisar, lo que le saliera de la mente. Eso de ahí en adelante me llamó mucho la atención y bueno, he seguido haciéndolo. Y por eso lo seguís haciendo. No se están diciendo por ahí que tenemos llamaditas, Jimmy. ¿Ok? Líneas telefónicas en pantalla. Lo que pasa es que se súper emociona por tu llegada. Y hay muchas personas también que quieren saludarte ahí a través de la línea telefónica de Voz TV. 22 70 75 52, chicos, si ya estamos listos con la llamada, me avisan. También queremos recordarles que en redes sociales hicimos una dinámica, Alex, porque hay tanta gente, tanta, tanta gente que quiere asistir a tu concierto y estamos rifando una entrada. Entonces también vamos a entrar a la tómbola para que lo hagamos en vivo. Y de 800 comentarios, quiero que veas la pantalla, bajemos. Lo único que tenían que decir es cuál es tú, cuál es el tema favorito de Alex Zurdo. Por ahí muchísimas personas nos comentaron. Tal vez subamos, chicos, para ver el total de los comentarios. Ahí abajo. 726 comentarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues estas 700 personas quieren ganarse la entrada. Vamos a hacerlo con una tómbola, pero antes recibimos esta llamada. Aló, buenas. Aló. Hola, me regalas su nombre. Aló, buenas. Soy Kijat. Aló. ¿Quiere hacerle alguna pregunta a Alex Zurdo o saludarlo? Saludarlo. Hola, hola. Pues aquí lo tiene. Hola, ¿cómo te llamas? Kijat. Saludos. Vas a ir al evento, ¿verdad? Kijat. Vamos a esperarte en el evento, entonces. Sí. Excelente. Allí te espero con toda tu familia. Vamos. Soy. Ok. Se cae la llamada. Chicos, vamos a irnos en este preciso momento a la tómbola para sacar al ganador. Esto va a ser rapidísimo. Ahí le damos. Comienzo. Y están saliendo los nombres, los nombres, para que ustedes chequen en vivo quién será el ganador. El afortunado que va a estar mañana en el concierto de Alex Zurdo. Dan Cruz, ya tenemos al ganador. Vamos a darle clic ahí para entrar al comentario que nos hizo. Seguramente, pues, nos puso también la canción favorita de él. Y ese ha sido el ganador, chicos. Dan Cruz, felicidades. Mañana te entregamos tu ticket para que vayas al concierto de Alex Zurdo. Dice que le encanta la canción. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, esa. Felicidades, chicos. Gracias a todos ustedes que estaban, pues, esperando con ansias Alex Zurdo. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Que tuviste el tiempito de venir por acá y recordarnos el evento. Y algo súper importante, el costo de las entradas. El costo de las entradas lo trabaja la persona que está acá, el caballero ahí presente. Desconozco la información. Tenemos palco, Platinium y General. Perfecto. Platinium, VIP y General. Señores, desde 10 hasta 30 dólares. Así es. Sí, lo tenía. Sí. Chicos, por ahí estamos viendo también imágenes. El intro oficial de Alex Zurdo para que ustedes entren a más detalles. Y vean los costos de entradas. Ahí los tenemos 10, 15 y 30. Mañana a partir de las 7. Exactamente. Puerta abres a las 6, como les dije. Y a las 7, entonces damos inicio. Yo no sé si aquí, pero por lo menos en mi país tendemos a dejarlo todo por última hora. No, Alex. Aquí es mucho. Somos los reyes de eso, te lo juro. Sí, nos dicen 7, estamos 8, 9. Pero no. ¿En serio? Como se trata de vos, van a estar a las 5. Claro. Hora de reino, señores. Señores, nos despedimos. Queremos antes de despedirnos que le mandes un mensaje a todos estos jóvenes. Este es un programa dirigido a Jóvenes Alex. Un mensaje de motivación y que esas personas también, esos jóvenes, luchen por lo que quieren ser. Claro que sí. Pues mira, recientemente he venido hablando mucho acerca de lo que es el tiempo y que pasa volando. De hecho, no puedo creer que ya han pasado 5 años desde que hice el video aquí. En Efesios la palabra bien clara nos exhorta que nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para que anduviésemos en buenas obras las cuales preparó de antemano. También dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo aprovecho bien el tiempo? Bueno, pues conectándome con la fuente divina, preguntándole para qué me creaste y viviendo en base a eso. Ninguno de nosotros somos un accidente, como diría el Chapulín Colorado, Dios tiene todo fríamente calculado. Ahí es. Gracias, Alex. Gustazo tenerte por acá, señores. Nos vamos a una pausa comercial que es con nosotros, que seguimos con más de Cyberspace.